Roosevelt y hace un reconocimiento ante el presidente Roosevelt. No fue polarizante. Se fue contra el 40% que son los conservadores. Polarizante si fueran 50-50. Es que es 50-50. No, perdóname. Según las encuestas que a ti te gusta leer. Pero la verdad es que la mayoría de las encuestas la dan al presidente entre un 60 y 65 de aprobación contra un 35-40 para la oposición. Es que tiene su encuestador que le gusta. Es que es el 50. Es diferente la aprobación que la intención de voto. En intención de voto es 50-50. No, perdóname. 50% el oficialismo. No manipules. Porque el presidente ya es inmensamente popular. Él hizo este evento para callarle la boca a los que fueron a la marcha por el INE. A todos ellos les digo, miren, yo soy junto a gente. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mour. Y a continuación veremos, ahora sí, que Eduardo Ruiz Gili, este periodista, le da con todo a sus invitados, a sus analistas y a este chayotero lo revienta totalmente en vivo. Entre muchas cosas que veremos, menciona lo que es que él está muy de acuerdo con lo que plantea el presidente. Hacer un México más fuerte, que haya mayor crecimiento, que se acabe los privilegios para unos cuantos y que se reparta por igual a todos los mexicanos. Veremos cómo, que es la parte donde lo increpa, donde lo revienta, donde vemos cómo este periodista trata de decirles, no, es que hay una polarización en el país y menciona, ¿cuál polarización? No puedes hablar polarización si hay un 60% que apoya el presidente, un 62, 63%, depende de la encuesta que quieras ver, y hay un 40% o un menos de 40% que no. Que entonces, eso no es polarización. Polarización sería 50 y 50. Y le dicen, no, es que sí está igual. Cuando le menciona, tú como estás mostrando tus famosas propuestas chafas, pues simplemente quédate con tu idea loca de lo que estás diciendo. Pero a mí me parece muy interesante para que vean cómo le da su estrategia. Amigos y amigas, y vamos a verlo para que ahorita lo platiquemos. Chicos, en el discurso del presidente. Pues es que aprovechando esa enorme convocatoria y que por los tiempos electorales que ya están por venir, a lo mejor no tenga tantas oportunidades para hacerlo a plenitud. Ay, por favor. Lo que dice el presidente es lo más comentado diariamente en todos los medios de comunicación. En redes sociales. Sí, para aprovechar esa convocatoria que es ropo, es cuerpo, es popularidad. Tú créetela. A ver, ¿qué dijo de nuevo que tú dices los mensajes políticos? Yo, la verdad, no vi nada nuevo, no escuché nada nuevo. Lo del PRI me encantó, ¿no? El Partido de las Componentes y la Corrupción, Alejandro. Eso me gustó. Tal vez nuevo, ¿no? De la construcción institucional. Nuevo, no, pero sí contundente en términos de los dos mensajes que yo percibí. Empiezo por el de quemar este monigote que representaba a la ministra Piña, que independientemente de tratarse de Norma Piña, sí lo entiendo como un mensaje los organizadores del evento. No se puede hacer una cosa como esas si los organizadores no están de acuerdo. ¿Qué quiere decir? No, sí se puede, tampoco. Mira, es tanta gente que hace lo que se le antoje. Suponiendo sin consejo. Que también puede haber gente que dijo vamos a quemar a la ministra. Ahora, el presidente hoy lo condenó y lo condenó la jefa de gobierno. Dijeron, eso no se hace. Y tú ves a la gente que quemó a la ministra. Yo no los invitaba ni a la esquina de mi casa. O sea, era una bola de impresentables. Sí, sí, sí. Pero lo que se traduce es esa intolerancia que quienes están en contra del régimen, así sea institucionalmente, como en el caso de la ministra, que no es un tema político, personal, es por la función que desempeña, pues para ellos no hay margen. Y el segundo... Pero el presidente ha asusado a estas personas. Permanentemente. Porque se agrede a cada rato a las pobres... Permanentemente. A la pobre doña Norma, ¿no? Y el otro, que si bien no tiene de nuevo el mensaje, sí la frase, sin zigzagueos, cuando se refiere a que quien sea su sucesor o sucesora, de evidentemente las tres corcholatas que él ha designado, la jefa de gobierno, el canciller, el secretario de gobernación, que estaban sentados juntos los tres de manera muy cordial, es que la obligación es continuar a pie juntillas la cuarta transformación, como él la ha ideado y la ha llevado a cabo, y además tiene que ver con su legado ideológico histórico. Y yo nada más diría ahí que el que se siente o la que se siente en la silla, dicen que esa silla tiene poderes que transforman a la gente. Ah, claro. Totalmente los transforma. Alejandro. Pues sí, es muy interesante la locución del presidente el sábado. ¿Por qué? Se me hizo muy interesante el tratamiento. No se me hizo interesante, repite lo que ha hecho hasta el cansancio. Yo del PRI. Me gustó. No, pero más allá de eso, vaya, lo que esperábamos era un discurso increíblemente polarizado. Ahora, se me hizo interesante el tratamiento que le dio a la relación bilateral. Pero no fue polarizado. De Roosevelt y hace un reconocimiento déjate interrumpir, déjate interrumpir. No fue polarizante. Se fue contra el 40% que son los conservadores polarizantes si fueran 50-50. Es que es 50-50. No, perdóname. Según las encuestas que a ti te gusta leer. Ok, pero la verdad es que las mayores encuestas dan al presidente entre un 60 y 65 de aprobación contra un 35-40 para la oposición. Pero es diferente. Es que él tiene su encuestrador que le gusta. Es que es el 50. Es diferente. No, 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 pero a ver. Es diferente la aprobación que la intención de voto. En intención de voto es 50-50. No, perdóname. No manipules. El oficialismo 50% de la alianza. Bien, bien, estás manipulando porque tú estás hablando de encuestas de Coahuila y del Estado de México. Y de la Ciudad de México. De la Ciudad de México no hay ni candidatos. Número uno. Te la quiero poner para empezar. Pero si hay encuestas que miden la fuerza. Entre Morena y la oposición en el Estado de México es de 10 puntos a favor de Morena y tú lo sabes. Ok, y en Coahuila va a ganar el PI. Pero no hay 50-50. Pero, en fin, va a ir loca. Si dijo el presidente, a ver, Luzma, tú escuchaste el discurso del presidente. Sí, sí lo escuché. Y, pues bueno, me da gusto que hayan reconocido que esa forma de humillación no la merece la ministra de la Suprema Corte y también llama mi atención el post que hizo. No más que eso no lo dijo en el discurso, lo dijo hoy en la mañanera. Y lo dijo también lo dijo en Chiapas hoy en la mañanera. Yo estoy hablando del discurso. Ah, escuché poco, pero sí vi que él considera que Morena va a ganar todas las elecciones. José Luis, ¿tú sí escuchaste o leíste el discurso? Yo leí no todo el discurso, Dardo, pero leí la glosa. La realidad de las cosas es que los mensajes, hay varios mensajes, primero pienso por los subliminales. Fue una marcha de la revancha, así lo anunció él el 27 de febrero, el día después de la marcha en favor del voto ciudadano del 26 de febrero. Segundo, pues fue una organización muy diferente, por ejemplo, cuando acudimos o acude la población a una celebración del 16 de septiembre que es espontánea, que es de fiesta. También hay acarreados, mira, por favor, todos los gritos de la independencia siempre ha habido acarreos y los traen, nada más que los traen no los traen de Guanajuato, los traen del estado de México y lugares más cercanos. No, 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 pues acá es la cuna de la independencia, pero fin, no es la misma magnitud del acarreo o de la promoción de asistencia que se hizo a este evento, no se le molesta a los diputados a que sacrifiquen parte de su dieta. Otro contraste que yo vi muy importante... O sea, esto es como el PRI viejo, hacer el PRI viejo, el acarreo y el presupuesto público y los diputados daban su lana, por favor. Sí, sí, sí. Otro contraste que me llamó en la parte de los símbolos es que ahora sí se hizo la bandera nacional, a diferencia del 26 de febrero o en ocasiones anteriores en donde misteriosamente el gran ausente fue la bandera nacional, en esta ocasión sí la vimos. Y bueno, yo estoy de acuerdo con tu comentario de que no hubo nuevos discursos, no hubo nuevos puntos de vista. Me llamó en particular la atención un poquito el ataque que se hizo y quizás sea una nueva narrativa de aquí al final de la administración hacia la posición de los Estados Unidos en el cual sí se tomó una... sí formó parte del contenido de los mensajes y en ese contexto pues creo que ahora ya se va a usar una nueva narrativa antiimperialista, anti-chiante. Pero tampoco dijo nada nuevo. Al contrario. No dijo nada nuevo. Eso es lo que sorprendió. Eso es lo que había dicho en sus mañaneras, es más, hasta estuvo medido comparado con las... No dijo que eran de que treves. Bueno, si ya lo había dicho en las mañaneras para qué repetirlo en un homenaje que era sobre la expropiación petrolera del 28 de marzo. Por eso todos me están dando la razón porque yo desde el principio del programa dijo que fue un nuevo discurso tipo informe presidencial. ¿No? A ver, a mí lo del zigzaguear es lo que me llama la atención que tú... A ver, ¿por qué zigzaguear? Bueno, si lo ponemos en el contexto... Estás hablando de una bola de moriristas que han zigzagueado toda su carrera política. Yo no creo que lo ayude en nada. El viernes, el amlómetro, la medición que hace diariamente de la aprobación que tiene el presidente, el periódico economista Ymitovsky, lo puso en 62.2% de aprobación. Habrá que ver cómo sale mañana el amlómetro. Pero yo creo que va a ser muy poco el aumento, si es que algo. Amló Tracking Poll. Porque el presidente ya es inmensamente popular. Él hizo este evento para callarle la boca a los que fueron a la marcha por el INE, a todos ellos. Les digo, miren, yo sí junto gente. Los dos también juntaron, hay que decirlo. Y también llenaron el zócalo. Pero siento que como de repente están haciendo luchitas, ¿no? Luchitas el presidente con la oposición y vencidas. Es muy divertido verlos, la verdad. Pero sí, me llamó la atención. Esta frase es excelente. El PRI fue el partido, sin decirlo así, pero lo dijo que lo era. El Partido de las Componendas y la Corrupción. Lo sigo siendo, ¿no? Pero no hay problema. Todos los partidos tienen sus componentes. Por favor, fue el partido, las componentes y la corrupción y estoy 100% de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. Ya lo escucharon, amigos y amigas, hasta pena ajena de este periodista tratando de sacar sus datos inventados. Eduardo Ruiz Gil, hay que mencionarlo, es un periodista que muchas veces es muy crítico del gobierno, a veces lo hace con justificación, pero en este caso vemos cómo le da con todo cuando realmente salen a decir mentiras. En varios programas lo ha hecho, es inclusive, es lo sorprendente de Eduardo Ruiz, donde inclusive cuando técnicamente los cagotea en vivo, cuando salen a decir sus mentiras y les da taparón de hocico como vimos hace un momento, donde este periodista quiere sacar sus encuestas cuando le agrega las cosas, el presidente tiene una aprobación del 63%, del 61-63%, pero es por el excelente manejo y excelente trabajo que ha hecho prácticamente en el gobierno y con los mexicanos. Tú lo puedes ver y le repito, lo hemos dicho muchas veces, si quieres ver un ejemplo real, pregúntale a 10 personas que tú conozcas que sean apartidistas, que no tengan nada que ver con la política, que sus familias nunca hayan vivido de eso y vas a ver que al menos, yo diría inclusive más, 7 de cada 10 se aprobarían el excelente gobierno del presidente y no me vengan ahorita con que la inflación, porque muchos se están justificando con eso, cuando oyemos que la inflación es a nivel mundial y que muchos, mucho tiempo, muchos meses, inclusive la de Estados Unidos estuvo más alta que nosotros y para que se den una idea, tenemos una inflación más baja que muchísimos países europeos que tanto adoran a los panistas, por eso pongo el ejemplo y para que crean eso, otro luego dice, se molestan que, ahora imagínense de estos patriotas que se molestan por el super peso y el cual es la moneda más valorada en toda Latinoamérica con respecto al dólar y eso lo ven mal, yo digo, en qué cerebro cabe si piensan un segundo, es difícil preguntárselo o pedírselo a los panistas, pero si tengo una inflación alta y mi moneda se devalúa, seguro te va a dar para comprar más, se los dejo de tarea amigos y amigas, pónganme sus comentarios, recuerden que son los más valiosos y los leemos todos, y bueno, hasta aquí mi participación, espero que les haya gustado el video, si les gustó les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, comparten información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta noticia que obviamente los Chayomedios jamás vas a encontrar, amigos y amigas no me queda más que decirles por su tiempo por su valiosísimo espacio y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!